Un hombre al que siempre que le suena el teléfono es porque se han equivocado. Un fuerte aplauso para Ángel Martín. ¡Qué bonito es! ¿Qué tal? ¿Mentirosos? Gracias. ¡No te quieren! ¡Qué guay! Venís todos, ¿no? A verle a él. ¡Qué guay! ¡Qué bonito es! ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Es que lo he hecho ya, lo he hecho. ¡Lo he hecho! Hoy me he atrevido. Me he atrevido por fin. ¿El qué? ¿El qué? Me he comprado un terreno para el huerto. Lo he hecho ya. Tengo el terreno. ¿Otra vez sigues con eso? Tengo el terreno. No vas a dejar la tele por irte a plantar tomates. No, cuidado, no solo tomates. Vamos a ver, no os equivoquéis. Lechugas, puerros, apios, pienso plantar también de todo. ¿Quieres verlo? No. Es precioso. Mira, aquí voy a... Los he separado por zonas. Aquí irían los tomates. ¿Vale? En esta zona de aquí seguramente ponga los puerros porque necesitan y... He dejado lo que sería esta parte para uvas. Por si me da el... Por si me levanto un día y digo voy a hacer vino. Bueno, pues pongo aquí uvas y tengo las botellas de vino AM. AM. De Ángel Martín. AM. 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 Ya está. Pues sería bien, ¿no? AM. AM. Ángel Martín. Anda, guarda eso que tenemos que hacer un programa. AM. Mira todo lo que... Mira qué bueno. ¿Que guardes eso? Mira todo lo que tenemos para hoy. Es un terreno precioso. ¿Qué? ¡Mira! Es un trozo de tierra vacío. Es un trozo de tierra vacío. Donde tú ves trozo de tierra vacío, yo veo mi futuro. No hablarías así además de mi tierra si la conocieras. No voy a ir a ningún descampado contigo. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso he traído un trozo... He traído un trozo de mi parcela aquí. La tengo. Mira, mira, mira. ¡Ey! ¿Pero qué haces? Mira, mira, mira. ¿Pero te has vuelto loco? Mira, mira, mira. No manches la mesa. Mira, 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 mira qué bonito. Ángel. Huele. Huele, huele. Huele, hombre. ¡Ay, que estás idiota! Huele, eh. Es tierra buena. No hueles a la libertad. No, estás tonto. Limpia la mesa, haz el favor. No voy a limpiar la mesa. Deja la mesa ahí, deja la tierra ahí. ¡No, mi tierra! ¡No! ¡Eh, eh, eh! Toma, fuera. No jugarías así si estuvieras jugando... Estás jugando con mi futuro, no seas idiota. Déjame guardar esto. No, respeta tu actual fuente de ingresos, ¿vale? Y empieza a hablar de tele. Vale, pero que sepas que aunque hable de tele voy a estar... ...pensando en mi huerto, me ha dado... Me da igual. Bueno, pues ayer... Empieza. Que sí, pero que estoy pensando en el apio. Bueno, pues ayer... Odio el apio. Pues no vengas a comer apio, tendré lechuga, tendré otras cosas. Pues ayer no solo nos renovamos nosotros. Y vamos ya con nuestro ex analista de medios, un hombre al que le han pedido el teléfono un montón de veces. Sobre todo cuando le atracan en el descampado. ¡Ángel Martín! ¿Qué pasó? Lo vas a flipar. Lo vas a flipar. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ya estamos con la tontería. ¿Qué es eso? Una jardinera. Es una jardinera. ¿Sigues con lo del huerto? Que sí, que sí. O sea, que no entiendo por qué os queréis que es broma. Pero hoy voy a dejar la tele para poner mi huerto. Ya lo dije. Ya tengo el terreno. Tengo el terreno. Bueno, ayer me compré la jardinera y me han traído semillas ultrarrápidas. Son semillas ultrarrápidas. No vas a dejar la tele por un huerto. Tú, reíros quien queráis, pero un día dirás, ¿qué razón tenía Ángel? Ha dejado la tele por irse a su huerto. Que lo sepas, ya verás. No voy a cambiar yo un huerto, la felicidad absoluta que te dan. Un huerto no te lo da la tele, ni te lo da nada. Esto ahora se echa ahí y este hay que regarlo un poquico, ¿sabes? Así, que se mezcle bien con la tierra. Ahí. Se van a ahogar. Perdonad, es mi huerto y lo riego como quiero. Venga, pequeñas, ya. Va, crecer. Crecer, crecer, crecer. Crecer como el Papa Ángel. Crecer como el Papa... Bueno, crecer más que el Papa Ángel. Un poquito más. Las acabas de plantar. No esperarás que crezcan ya. Tendrás que esperar, ¿no? Unos meses, digo yo. Que no, que estas no. Estas son ultrarrápidas. Aceleran el crecimiento. O sea, las he comprado por Internet y es mucho más rápido. No te fíes de las compras por Internet. Eh, que yo una vez compré un clic de Playmobil y me timaron. ¿Qué puede salir mal comprando un clic de Playmobil? Porque en principio no puede salir nada más. No era como salía en la foto. ¿Eh? Sé que habéis estado muy solas desde que me olvidé aquí en encima del radiador. Pero os diré una cosa. Un hombre que se derrite en un minuto no merece la pena. Me le hará mucho más el clic que he pedido. Sí, porque con él completaré mi colección de juguetes retro. Esperadme aquí. Su paquete. ¡Ay, qué bien! Por fin mi clic. Qué guay. Gracias. A ver. ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Es enorme! Normalmente las mujeres no dicen eso hasta que me quito los pantalones. ¿Qué hablas? Pero, ¿cómo es posible que tengas este tamaño? Porque soy una edición especial que hicieron para que jugaran los hermanos Gasol. Claro. Pero, ¿sabes qué? Que voy a tener que cambiarte. Es que no me entras en ningún sitio. Normalmente las mujeres no dicen eso hasta que me quito los pantalones. Venga, va. Voy a embalarte. No, por favor. No, por favor. Nadie me quiere. Me han vendido en Ebay por cuatro duros y estoy sola en el mundo. ¿Pero qué dices? Pero si hay muchísimos clics en el mundo. Bah, todas las cosas de Playmobil para mí son muy pequeñas. Usaba el castillo medieval de sombrero y el barco pirata de patines. No te digo más. Solo me queda tirarme a contenedores de reciclaje. No. No digas eso. ¿Quieres un refresco? Por favor. Voy. Toma. Qué bien. Muy rico. ¿Me vas otro? Claro. Aquí tienes. Muy rico. ¿Me vas otro? Claro. ¿Qué haces con mis Barbies? No hago nada porque no tengo codos. Si no, le he dado yo lo suyo y lo de su prima a las dos. Bueno, ¿qué pasa con esa bebida? ¿Qué hay sed? Bueno, mira, se acabó. Nada, te devuelvo. Venga, métete. Hasta el fondo. Normalmente las mujeres no dicen eso hasta que me quito la pantalona. Adentro, vamos. Vamos. Desde ese día se lo compro en tiendas, ya no me engañan más. Mira, 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 ya han salido. Si es que te lo he dicho, te he dicho que eran ultra rápidas. Son zanahorias, en serio. Mira, mira, mira. Pruébala. Pruébala y dime cómo está. Pruébalo, próébalo. No voy a meterme eso en la boca. Pero prueba. ¿Qué haces? Nada, nada, nada. Peores cosas te habrás metido en la boca. ¡Ángel! Nada, perdona, no pasa nada. Venga, porque está llena de tierra, pues no pasa nada. Yo le quito la tierra y ya está. Venga, ya está. Venga, métesela, por amor de Dios. Toma, está limpia. Toma, toma. Ya está limpia. Toma. ¿Se lo ha dicho a una señora? Sí, sí. Toma, está limpia. Pruébala ya. ¿Por qué no te la metes por el... Vale, venga, no hace falta nada. Porque es que es igual. Es que es una falta de respeto. Es que es una falta que no... Es que no hace falta ser tambores. Mira, guarda esa jardinera si no quieres que te la ponga de sombrero. Y limpia esta mesa que está hecha una guarrería. No sabía. Mira, te doy tiempo. ¿Qué es lo que dura el vídeo con lo que tenemos hoy? No, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada. Hablamos de tele. Yo es que ahora lo único que veo en la tele es la sección de jardinería, de bircomanía. Es lo que más me interesa. Hay que ver... O sea, no te lo vas a creer. La cantidad de cosas que sabe ese tío de cebollinos. O sea, es una... ¡Céntrate! Pero es... Que te centres, Ángel Martín. No vamos a hablar de bircomanía. Que cuestan mucho las B y las R juntas. Muy bien. Bueno, pues hagamos las cosas bien. Hazme ya la pregunta, va. ¿Sabes dónde aprenden matemáticas los niños belgas? ¿Dónde? En los coles de Bruselas. Ya hables. La otra pregunta, por favor. Ah, sí, que te he perdido esta noche en televisión. Y vamos ya con nuestro analista, ex analista de medios. El único que tiene un avión privado. Uno de papel que le hizo su sobrino. Ángel Martín. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Creo que con esto, creo que así, agenero un poco. ¡Qué príncipe me he comprado! Aquí está. Aleja eso, porque hay un tubo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Me he comprado, ¿qué pasa? Cuidado que esto coge 15 por hora. Cuidado. Bueno, pues vamos a ir parando para no romper nada, ¿verdad? Aquí está. Gonzalo. ¡Gon! Gonzalo. Aparca en esto. Aparca en esto. Aparca en esto, que no me da tiempo. Me deja la llave de cierre. ¿Vale? Pero... ¿Aparca donde siempre? Sí, sí, sí. Aparca lo donde siempre. Bueno, aparca lo donde siempre y ya está. El sitio al lado del director general de la Sexta. ¿Y qué? ¿Me lo aparcas ahí, al lado del director general de la Sexta? Ya está, no pasa nada. ¿Vale? Que huele un poquito... ¿Qué? A mierda. No huele a mierda. O sea, huele a abono, porque es abono lo que he hecho a esto. Si huele a mierda, pues le pones un ambientador de pino, que eso en realidad se come todos los olores. ¿Vale? Chao. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ángel, ¿qué es eso? Eso es Gonzalo y lo tendrías que conocer desde hace un montón de tiempo. Lo otro. Ah, lo otro es un tractor que me he comprado para las tareas del huerto, lo que serían las tareas para ir de una puerta a la otra. Ángel, pero no puedes entrar en el plato con un tractor que huele mal. Estás obsesionado con el campo. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Acostarte con una gallina? No, no, es que yo no estoy obsesionado con el campo. Sí lo estás. No estoy obsesionado con el campo. No estoy obsesionado con el campo. Nadie se cree que vayas a dejar la tele por irte a trabajar a un huerto. Bueno, pues no os lo creáis. Vaya vosotros. Además, si probaras a conducir un tractor, no me criticarías. Te lo digo en serio, no lo criticarías. Es lo mejor que he hecho en mucho tiempo. Me lo paso bomba. Lo mejor conducir un tractor... Oh, qué gozada. ¡Eh, ahí está mi niño! ¡Ahí está mi niño! Sí, señor, ¿cómo se ha apartado la noche? ¿Eh? Venga, un poquito de música buena. Sí, señor, vamos a ello. ¡Hola! ¡Qué calificación! Dale, ahí, que no se digan. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿No hablas a mí? ¿No estás hablando a mí, papá? ¿No estás hablando a mí? ¡No! ¿Le estás hablando a papás? ¡No! ¡Le hablas a papá! ¡Ya lo sé! ¡Tengo ganas de marca! ¡Yo también! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A lo menos el mundo! 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 ¡Uh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La morena! ¿Qué pasa, nena? ¿Quieres subirte a mi bolido o qué? No. ¿No? No. Mira cómo lo que es, ¿no? ¿Eh? ¡Oh, tú te lo pierdes!